¿Qué hay penditas? Hoy vamos a hablar de un nuevo in-ear en el canal y aquí te lo muestro, es el Kiwi Ear Orchestra y déjame te lo dejo claro, este es un audífono in-ear que tiene mucho pero mucho detalle que suena muy bien, muy clarito, con mucha resolución que es muy buen audífono, exageradamente bien construido, que se ve bien bonito pero debe tener un pero, el cual es en mi opinión en la calidad de audio que le falta un poquito de cuerpo a ver, vamos a hablar claramente de que se trata y para eso vamos a ir a los rangos de frecuencia en los graves no es un grave que te va a explotar la cabeza no es para basshead, pero tiene un detalle muy fino que puedes llegar a escuchar, a entender ese pequeño detalle de las reverberaciones de los instrumentos incluso podrás tú darte cuenta de la profundidad del instrumento y tiene una buena extensión si te va a llegar al subbajo, aunque no hasta lo más profundo yo creo que se va a quedar por ahí de los 50 Hz ahora, el bajo natural suena muy limpio pero muy limpio, es un audífono que me gustó mucho en los bajos aunque particularmente yo sí extrañé un poquito más de grave un poquito más de ganancia pero el detalle es abrumador y eso me gustó mucho por lo tanto a este Kiwi Ear Orchestra le voy a tener que dar un me encanta en los bajos ahora vamos a hablar de los medios y los medios son de mucha calidad bien posicionados, con mucho detalle otra vez muy cristalino en mi opinión aquí favorece a las voces femeninas aunque las voces masculinas, claro que no lo hace mal pero las voces femeninas, sobre todo aquellas que son muy agudas que pueden ahí permanecer en el medio agudo suenan exquisitos porque este audífono en el medio agudo es una delicia, una exquisitez suena muy rico en esta parte de frecuencias ahora, los vientos bien, piano bien, las cuerdas bien básicamente lo desarrolla todo muy bien en las frecuencias medias mi único detalle en las frecuencias medias es que sí siento que le llega a faltar un poquito de cuerpo de más carnita porque es el sonido delgado para poder encontrar esa fineza ese detalle que se encuentra dentro de las frecuencias medias que siento yo que le falta un poquitín de cuerpo para ser excelso por lo tanto le voy a tener que dar un me encanta ahora vamos a las frecuencias agudas en el agudo es un agudo que en mi opinión no es sibilante aunque obviamente vas a escuchar ese seseo en algunas canciones, por ejemplo con nuestro querido Sol de México el Luis Miguel puede llegar a ser un poco sibilante en algunas de sus canciones y cuando yo escucho con estos audífonos como el agudo te va a entregar todo ese detalle sí puedes escuchar un poquitito más de lo que a mí me gustaría pero es que es así la canción no te está disimulando nada tiene una excelente extensión y suena muy bien así que este agudo para mi opinión no es fatigante no es punzante pero de vuelta me hace falta carnita para realmente disfrutar este agudo como lo creo que puede llegar a dar por lo tanto le voy a tener que dar un me encanta ahora en cuestión de la escena sonora es amplia sí, no tan tan amplia como el Shower S12 que es de mis favoritos en la escena sonora pero sí es una escena sonora considerablemente buena así que le voy a tener que dar un me encanta y la separación instrumental es de vuelta algo que vale la pena considerar porque es de excelencia y le voy a tener que dar un me encanta como te puedes dar cuenta es un audífono súper redondito y en mi opinión es un audífono que es muy bien posicionado por el precio que tiene ahora vamos a hablar claro y directo pandita este audífono cuando le coloco una amplificación de bulbos sí mejora esa carnita pero tampoco no tanto por lo tanto creo que sí le va a beneficiar usarlo con bulbos pero no es la solución total es un audífono que yo recomendaría para producción musical para monitoreo es perfecto de lo mejor que he escuchado y hay que entender que aquí tenemos un montón de drivers balance armature esa es la clave de este pequeño audífono in ear que te da una resolución muy muy buena la calidad de construcción es de resina se ve prácticamente precioso hermoso este color negro con gris puedes ver aquí al lado claramente si es el derecho o es el izquierdo me gusta muchísimo que sea de dos pines porque eso te va a permitir poder conectar y desconectar y actualizar el cable la boquilla está muy bien hecha se nota que hay uno o dos milímetros que sobresale de la rejilla lo cual te va a ayudar para que esa rejilla no se mueva la resina está exageradamente bien hecha y hay que entender algo estos tipos de audífonos son audífonos que se hacen de manera artesanal que significa esto que este audífono es hecho literalmente por una persona que está ahí meticulosamente trabajándolo hasta que queda su producción final por lo tanto es un audífono que es artesanal muy parecido a lo que era el lokaji pero la gran diferencia es que en mi opinión este orquesta está mejor construido se siente la resina más fina de mayor calidad se siente un audífono que es un poco más resistente así que en cuestión de la calidad de construcción y la calidad de los materiales le voy a tener que dar otro me encanta en pocas palabras es un audífono muy redondo que hoy puedo recomendar 100% para producción musical para monitoreo y creo yo que es un audífono que te va a dar mucho 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 detalle creo yo que es comparable el sonido con el AKG701 uno de mis audífonos favoritos de toda la historia pero si el 701 con bulbos se vuelve una locura y el 701 es más escalable que el orquesta pero es un audífono que me gustó ¿cuál es el gran, gran, gran pero? el costo que puede rondar entre los 400 dólares y los 500 dólares y es ahí donde creo yo que solamente si eres un productor musical si valoras el detalle sobre cualquier otra cosa este audífono podrá ser para ti no me enrollo más pandita come frutas y verduras espero que te haya gustado este video toma mucha agua haz ejercicio y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!